30 de jaulas y accesorios para crianza de cuyes y pollos Gran Cajamero contamos con jaulas de 4 a 5 pisos, comederos y bebederos tipo tolva en los sardos, contamos con cometeros para gallina, para cuyes, para pato, pavo estamos en Los Olivos, en la zona de Vía Sol, en La Manzana 119, el OTC Asentamiento Humano de Enrique Mía buscanos en Google como Gran Cajamero o en la web somoscuperu.com RPC 944-250-224, Movistar 961619268 tenemos stock para entrega inmediata